Música Música ¿Quieres dar a tu hogar? Madrecita de mi vida Y que tu voz de vida Se pone la calma Quieres dar a tu hogar Madrecita de mi vida Y que tu voz de vida Se pone la calma Yo sé que en este mundo Hay ninguna sola madre No hay que latir Ni su noble visión Yo sé que en este mundo Hay ninguna sola madre No hay que latir 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 No hay que latir